¡Suscríbete! 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 ¡Vete! Y también su equipo original de la Número 1, o sea, la Mero de Panaméxico y la Número de Panaméxico para Venezuela. Perdón, viviendo de que para. El que viene buscando. Hay una falta, pero para arriba. Entiendo que podemos mandar un gran, gran saludo a toda la comunidad venezolana que nos vive en los Estados Unidos. Seguro que nos están viendo. Nos ve Raúl González, con un amigo, con un amigo. Nos echa y tira de grado y nos da esta vida, los seguidores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un mecanismo, me pegué. Es un mecanismo, me pegué.